Hola a todos y bienvenidos a Bertoni Game En el vídeo de hoy vamos a hablar de las impresiones de Resident Evil 3 Remake Ahora que ya todos nos lo hemos pasado, que lo hemos visto aquí en el canal Siendo el primer juego de muchos que vamos a traer Y quiero contaros mis sensaciones, mis impresiones después de habermelo jugado Ya me lo he pasado un par de veces más, he conseguido armas de munición infinita Que hablaremos también ahora de ello y de cómo se consigue, ¿de acuerdo? Este juego, desde antes de su anuncio, está rodeado de polémica Porque es un juego que se presentaba como el Resistance Nadie sabía realmente que este juego iba a salir este año Usaron una beta del Resistance que un fin de semana pudieron entrar muchos jugadores a probarlo, ¿no? El multijugador Este es un juego que ofrece mucho más de lo que trae La gran mayoría de youtubers, las críticas que yo estoy escuchando sobre este juego Es que es un juego que es demasiado corto ¿Demasiado corto respecto a qué? Me pregunto yo Porque lógicamente el juego no es un The Witcher Pero corto corto tampoco creo que sea El juego, yo la campaña principal, la primera vez que me la jugué Me la pasé en unas 4 horas y media Es un tiempo que es relativamente corto ¿Pero qué tiene este juego que no tiene la gran mayoría de los juegos? Y que todos quieren tener La rejugabilidad ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo no me había pasado el juego No habían empezado a salir las letras de crédito Que ya quería empezarlo de nuevo Empezarlo de nuevo en las siguientes modalidades En Hardcore, después Infierno Conseguí las armas infinitas Al juego le llevo echado ya 23 horas Ya he conseguido el rifle con munición infinita Estoy a punto de conseguir el bazooka Tengo la pistola Tengo las dos riñoneras ¿Cómo se consiguen estos objetos? Normalmente en la saga de Resident Evil 2 Para conseguir las municiones infinitas Tú tienes que pasarte el juego en speedrun Que eso es hacerlo lo más rápido posible Reconecerte el escenario al dedillo Y pasártelo del tirón En menos de un tiempo Dificultades muy altas Entonces así tú ibas consiguiendo Las armas con munición infinita Se ve que le costaría mucho trabajo Eso a la gente hacerlo O lo que sea Pero en este juego han decidido hacerlo de otra manera Este juego, una vez que tú te la acabas por primera vez Hay una tienda que se te desbloquea En la que tú puedes comprar esas armas ¿Que las compras con dinero de verdad? No, se compra con créditos Los trofeos en este juego Son llamados méritos Cada uno tiene una cuantía económica en créditos ¿De acuerdo? A lo mejor conseguir todos los muñequitos Pues es una cantidad de créditos Pasarte el juego con tanto tiempo Pues es una cantidad Y así con todos los logros que el videojuego tiene Y tú en la tienda Pues el rifle vale 16.000 Créditos lanzacohetes Pues 26.000 Es muy fácil de conseguir Yo la primera vez que me pasé el juego En estándar Esta que es la que nos hemos jugado en Youtube Ya casi tenía para la metralleta Ya tenía para el rifle de asarto Me faltaban unos 1.000 créditos Que lo hice repitiendo un escenario Matando a personas En donde Carlos está en el hall matando muchos zombies Lo repetí en ese escenario Y ya había conseguido otro logro Y ya tenía para comprarme la metralleta Y gracias a la metralleta Me puse en modo hardcore Y me lo pasé en modo hardcore Con la metralleta infinita Y se me desbloqueó el modo infierno Y así he ido consiguiendo distintos logros Hasta que vas pudiendo comprarte las cosas Según vas completando el juego A mí no me parece un juego corto ¿De acuerdo? Yo creo que es un juego muy disfrutable Le pasa exactamente lo mismo que al 2 Que es que no te lo has terminado Y estás deseando ponerlo de nuevo Y conseguir los siguientes objetivos Y aparte te incluye el Project Resistant Que poco se está hablando de él El Project Resistant es el multijugador que trae Es un multijugador donde 4 personas Tienen que escapar del cerebro Que les va lanzando zombies Y les va poniendo trampas Y va puteando a los muchachos Este juego tiene mucho más potencial De lo que ahora mismo está mostrando Porque estamos invadidos por los Battle Royale Y yo pues lo he probado He jugado un par de partidas al Resistant Y es cierto que se disfruta más Y comparte con los compañeros Como en todos los juegos multijugadores Pero ahora mismo hay juegos como el Warzone Hay el Fortnite Con la actualización esta del Travis Scott Que están ahora mismo muy muy punteros Y si hubiera jugado multijugador Pues lógicamente me voy a meter en eso Lógicamente los youtubers que están en sus canales Quejándose de que si el juego es muy corto Que si 60€ para 4 horas Por una campaña de 4 horas Son personas que no viven en el mundo Que tú y yo vivimos Tú y yo vivimos en un mundo Donde comprarnos un juego de estos Hace un esfuerzo bastante grande Ya que su precio de salida Son unos 60€ de media Dependiendo de la tienda donde la compres Y tú por 60€ Tú no vas a echar 4 horas corriendo Vas a acabar el juego Y no lo vas a volver a poner Tú te vas a parar Tú vas a buscar todos los objetos Tú vas a querer completar todas las misiones Tú vas a querer Y entonces el juego Se le echan un montón de horas No es un The Witcher Pero el juego está súper completo Lógicamente Tiene sus cosas malas ¿Qué me pareció a mi mala? Que es un juego que está hecho a la ligera A la ligera ¿En qué sentido? En que lo podrían haberse lo curra más Poco podría no haberse saltado La parte de la catedral Le falta ese toquecito de amor Se ve que han cogido el 2 Lo han pulido más Los gráficos y las escenas Han metido ahí Las partes más importantes del 3 No han querido meterlo de la catedral Pero te han alargado un poquillo el hospital Que eso de alargar También es algo muy relativo Y bueno Yo considero que si ellos han querido hacerlo así No me gustaría que fuera La dinámica habitual En hacerse los juegos A mí no me importaría haber esperado un añito más Y haber tenido un juego un poco más completo Pero si han decidido hacerlo así Ya lo tenemos aquí Lo hemos disfrutado Y para mí es un juegazo Y si no lo tuviera Me lo volvería a comprar ahora mismo La verdad Súper encantado con él Estas son mis opiniones Espero no dejarme nada atrás Creo que hemos hablado de la tienda Hemos hablado del multijugador Hemos hablado de los méritos De su precio La rejugabilidad Que es lo más importante que este juego tiene Y que es lo que todos los juegos les encantaría tener Tengo The Stranding Un videojuego que también me ha encantado Muy pocas cosas en contra puedo decir Pero si es cierto que yo me lo acabé Y yo no me lo quería volver a empezar Las cosas como son Yo lo disfruté Disfruté la historia Y el año que viene volveré a jugármelo O conseguiré los dos logros Que me han quedado pendientes por hacer Pero Resident Evil es que Habían empezado a salir las letras de crédito Y yo ya quería darle de nuevo A jugar Yo ya quería empezármelo Y hacerlo más rápido Y más rápido Y más rápido Y derrotar más a Neves Y repetir fases que me habían encantado Y yo creo que eso es lo bueno Que tiene este tipo de juegos Que te dan una acción Y te dan A mí me gusta bastante chicos Espero que os haya valido Mi opinión para algo Que hayáis disfrutado con este vídeo Y con el gameplay Dejarme por aquí abajo Si hay algún juego Que os gustaría que comentara con vosotros Si hay algún juego en especial Que os gustaría que nos jugáramos juntos Y sin más Espero veros en el próximo vídeo Un saludo muy fuerte Y chao